¡Chao! ¡Pororo! ¡Guau, es Pororo! ¡Hola, Pororo! Hola a todos, digan cómo están. Juguemos juntos, yo soy su amigo Pororo. ¡Hola a todos, digan cómo están! Juguemos juntos, Poro, Poro, Pororo. ¡Poro, Poro, Pororororo! Un buen amigo alegre es, pequeño pingüino Pororo. Tu gran amigo va a ser, Poro, 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 Pororo. ¡Todos escóndanse! Los debo encontrar, es divertido con amigos jugar. ¡Piedra, papel o tijeras! Tus amigos lo dirán. Juega con Pororo y tú te divertirás. ¡Poro, Poro, Poro, Pororororo! Un buen amigo alegre es, pequeño pingüino Pororo. Tu gran amigo va a ser, Poro, 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 Porororo. Poro, 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 Porororo. ¡Volando un papalote! Hoy nuestros amigos vuelan sus papalotes. ¿Debería molestarlo? Jajaja. ¡Si! ¡Si! ¡Cronk! ¡Cronk! Eso en realidad no hace nada. ¡Te atrapé! ¿Bobby? Ustedes dos. Ya fue suficiente. ¿Qué puedo hacer para ganar esta pelea de papalotes? ¡Bobby! El mío es más grande que el tuyo. Eddy quiere hacer un enorme papalote. ¡Ok! ¡Eddy! ¿A dónde se fue tan de repente? ¿Qué está haciendo Eddy? Este sí es un verdadero papalote. ¡Vaya! ¡Qué grande! No solo es muy grande. Permítanme mostrarles. ¡Ajá! ¡Ah! Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les parece? ¿No es increíble? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Podría salir volando! ¡Ayúdenme! ¡Eddie! Pororo, muchas gracias. ¡No fue nada! ¡Otra vez volando! ¡Tranquilo, Eddy! ¡Va a volar otra vez! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ya estás a salvo! ¡Ay no! ¡Todos están volando con el papalote! ¡Frente a nosotros! ¡Kronk! 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 ¿Kronk va a sujetar ese árbol? ¡Kronk! 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 ¡Muy bien hecho, Kronk! ¡Kronk! 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 ¡Salvemos a Lupi! En esta tarde soleada, Bororo está haciendo algo. ¡Hala! ¡Terminé! ¡Sí! ¡Es asombroso! ¡Kronk! ¡Mira esto! ¿Kronk? ¡Oh! ¡Está dormido! ¿Debería molestarlo? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Sálvame, por favor! ¡Rápido! ¡Kronk! ¡Ay no! Kronk piensa que es un monstruo de verdad. ¡Sálvame! ¡Kronk! 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 ¿Cronk? ¡Cronk! Solo quería molestarte. ¿Cronk? ¿Te asusté? ¡Cronk! 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 Pororo engañó a Cronk, pero Cronk se vengó de Pororo. ¡Cronk! ¡Cronk! Cronk, enojado, fue a casa de Lupi a jugar. ¡Cronk! ¡Ayuda! ¡Es un monstruo! ¿Cronk? ¿Quién anda ahí? ¡No! Tiene que ser más atorador. Seguro. ¿Quién anda ahí? ¡Quieto! ¡Sí! Esta vez estuvo mejor. Creo que tal vez escuché la voz de Cronk que venía desde afuera. Cronk fue a decirle a Pororo lo que vio en casa de Lupi. ¿Lupi qué? ¡Cronk! 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 ¡Debe ser una broma! ¡Cronk! ¡No puedes engañarme! ¡Cronk! 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 ¿Ini estaba en peligro. Vinimos a salvarla. ¿Qué? ¿Qué? Estabamos practicando para una obra de sombras. Obras de sombras. ¿Obra de sombras? ¡Cronk! 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 Gracias, mi príncipe. ¿Les gustó? ¡Guau, estuvo muy bien! Por fortuna, Lupi estaba a salvo. Nuestros amigos disfrutaron la obra de sombras esa noche. ¡Feliz viaje en tren! ¡Coco! 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 ¡Es tarde! ¿A dónde van corriendo Pororo y Kron tan temprano en la mañana? Seguro Pororo y Kron se quedaron dormidos de nuevo. ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Hola! ¡Kronk, Kronk! ¿Kronk? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esperen! ¿Eddy aún no ha llegado? ¡Oigan todos! ¡Hola! ¡Eddy, ¿qué es eso? ¡Es un tren! ¡Hagamos un viaje en tren hoy! ¡Todos súbanse! ¡Wow! ¡Todos están arriba! ¡Bueno! ¡Vamos a avanzar! ¡Se puede! ¡Bororo y sus amigos van a viajar en tren! ¡Wow! ¡Una ballena! ¡Oh! ¡Wow! ¡Asombró! ¡Sí! ¡Una ballena! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ahora va muy lento! ¡Es porque subimos la montaña! ¡Oh! ¡Ya subimos hasta acá y ahora bajaremos! ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Eddie! ¡El puente podría caerse! ¡Eddie, rápido! ¡El puente se cayó! ¡Debemos cruzarlo para llegar a casa! ¿Ahora qué haremos? ¡Todo lo que tengo es esta cuerda! ¿Una cuerda? ¡Cierto! ¡Bobby, ven conmigo! ¿Por qué aquí? ¿Puedes ayudarme? ¡Estoy listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Pude cruzar! ¡Vaya! ¡Gro, Gro! ¡Gro, Gro! ¡Aquí cruce el puente! ¡Gro, Gro! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Gro! 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 ¡Sube! 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 ¡Gro! 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 Y nuestros amigos caminaron y caminaron. ¡Es la aldea Foronforong, al fin! Ese fue un viaje muy difícil. Sí. Pero nos divertimos mucho juntos. ¿En serio? Entonces construiré otro tren para volver a viajar. Mejor me voy a casa. ¡Yo también! Todos me abandonaron. ¡Cuidado, cuidado! Nuestros amigos esquiarán y andarán en trineo el día de hoy. Muy bien. ¿Estás listo para bajar la colina? ¡Bobby! ¿Puedes empujar el trineo? ¡Claro! ¡Tengan cuidado, Pororo! ¡Aquí vamos! ¡Bravo! 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 ¡La, la, la! ¡Voy a volver a esquiar! ¡Eddie! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Es tu turno, Eddy! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Tú puedes ir primero, Pororo! ¡Gracias, Eddy! ¡Muy bien! ¿Estás listo? ¡No! ¡Yahoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Debería salir ahora? ¡Eddie, espera un poco! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Ya se fue! ¿Estará bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cororo, ahí voy! ¡Woohoo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, Pororo! ¡Dije cuidado! ¡Woohoo! ¡Oh no! ¡Lo que Pororo y Eddy hacen es peligroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dije cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Prom, prom, prom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Están bien? ¿Está bien? ¿Eddie? ¡Tú sal primero! Está bien, tú puedes ir primero ¡Ah, no! ¡Tú sal primero! ¡Eddie! ¡Ahí vamos! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! ¡Eddie! ¡Sólo espera! ¡Pororo! ¡Es mi turno! ¡Yo no planeé esto! ¡No! ¡Eddie! Al final, Pororo, Kronk y Eddy se lastimaron Es peligroso jugar así Por eso, terminaron lastimados Beban esto ¡Gracias, Lupi! Pororo fue el que empezó ¡Tú hiciste lo mismo! ¡Ustedes dos! ¡Los dos son igual de culpables! ¡Kronk! ¡Kronk! De acuerdo Lo siento Lo siento Debí tener más cuidado allá afuera No fuiste solo tú Yo tampoco debía hacerlo Lo siento Si todos tenemos cuidado Esto no volverá a pasar Tiene razón Pororo y Eddy prometieron Que siempre tendrían cuidado Pororo y el diente de león En esta tranquila y maravillosa tarde ¿Qué hacen Pororo y Kronk? ¡Kronk! ¿Kronk? ¡Toca esto! ¡Kronk! 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 No me puedes disparar ¡Kronk! ¡Kronk! Tú pierdes, yo gano ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Entra! ¡Kronk! 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 ¿Te asustamos, Lupe? No es divertido No voy a jugar con ustedes ¡Kronk! 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 ¿Kronk? ¿La asustamos demasiado? ¿Qué está haciendo Lupe? La, 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 la ¡Kronk! 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 ¡Cronk! 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 ¿Qué hacen aquí? Lamentamos lo que pasó hoy. ¡Cronk! ¡Cronk! No me volverán a asustar así, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Cronk! Les voy a traer algo de beber, esperen. ¡Cronk! 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 ¡Mira esta flor! Es un diente de león. ¿Un diente de león? Es muy lindo. Lupi, oye, ¿me darías esta flor? ¿Por qué una flor? También quiero cuidar un diente de león. ¿Pororo quiere cuidar un diente de león? Está bien. ¿En serio? ¡Claro! ¡Tienes que cuidarla muy bien! ¡Woohoo! ¡Mejor me voy ahora, Lupi! ¡Cororo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Adiós! ¿Irá a cuidar bien al diente de león? ¡Cronk! 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 ¡Estoy ocupado, Cronk! ¡La, la, 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 la! Pororo estaba muy feliz de tener un diente de león. ¡La, la, 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 la! ¡Cronk! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos mañana! ¡Ja ja ja ja! ¡Cronk! 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 ¡Mi diente de león! ¡¿Qué fue lo que pasó?! ¡Cronk! 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 ¡Mi diente de león murió! Pororo intentó salvar su diente de león todo el día, pero no fue fácil ¡Pororo! ¡Cronk! ¡Hola! Pororo, ¿pasa algo malo? No fuiste con nosotros al parque El diente de león que me dio Lupi murió de repente ¿Qué? ¿En serio? ¡Cronk! 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 ¿Qué es esto? Pororo, las flores siempre florecen y luego mueren Pero los dientes del león no mueren Cuando sus semillas se las lleva el viento, caen al suelo y vuelven a florecer ¡Guau! ¿En serio? ¡Claro! Si soplas, igual que yo, las semillas saldrán volando Solo tengo que soplar con la boca Mientras Pororo veía a las semillas volar, deseó que todas se volvieran dientes de león ¡Cronk! ¡Cronk! La, 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 la La, 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 la Él es el oso polar Pobi La, 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 la El pequeño inventor Eddie La alegre Lupi El travieso bebé dinosaurio Crong Y el pequeño pingüino Pororo Somos los mejores amigos de verdad Nos gusta juntos disfrutar Nos ayudamos siempre cuando algo anda mal Somos juguetones, somos comprensivos Pues amigos somos de verdad